A la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana el día de la fecha. Tengo a bien informar que el señor alcalde, como lo anunció la semana pasada, se encuentra de viaje en Alemania, invitado a participar en un congreso en representación de la Municipalidad de Miraflores en el tema relacionado a la planificación urbana y ambiental, motivo por el cual pide la disculpa correspondiente si seguramente nos está siguiendo por Miratv. Y vecinos de Miratv, muy buenos días. El día de la fecha serán las 278 reuniones que lleva desde el inicio de la gestión del señor alcalde y la 41 del presente año. Siguiendo el programa, vamos a pasar a la lista. Rosana Calderón, por favor, proceda a pasar la lista correspondiente. Gerente Municipal encargada, señora Rosana Rafa Bustamante. Su prefecto digital de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maíño Porras. Jefe de la Divina y Sur 1, comandante PNP, Hugo Albicíniga. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP, Frank Chan Campos. Jefe del Departamento de Tránsito, sur 1, comandante PNP, Saúl Luján. Jefe del Escuadrón de Emergencia, sur 1, comandante PNP, Ciro Rejipo Rivas. Comisario San Antonio Mayor, PNP, Percy Aspajo Mederos. Comisario de Familia de Lima, de representación de la Capitán PNP, Mayer Espinosa Larcón, el técnico de tercera, Daisy Mendoza. Jefe de la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, en representación del Teniente Brigadier, Javier Erken Bosmans, el Teniente Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta. Juesa del Cuarto Juzgado de Paz Letrada, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales, la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Viches Saldívar. Directora del UGEN número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco. Ay, pero el señor Secretario Técnico. Ok, muchas gracias. Dando inicio al programa, tengo bien a informar al Comité de Seguridad Ciudadana y a los vecinos que nos siguen por Mira TV, las siguientes actividades realizadas en la semana que está terminando. El día de ayer, en hora de la noche, se comunicó con mi persona el doctor Manuel Viches Saldívar, director del Hospital Casimir Ulloa, indicando haber hecho de su conocimiento por escrito al Comité de su renuncia como director del indicado Nosocomio, agradeciendo todo el apoyo recibido por el señor Alcalde de Miraflores y por el Comité de Seguridad Ciudadana. Estaremos atentos al nombramiento del nuevo director para invitarlo a conformar el Comité de Seguridad Ciudadana. Asimismo, tengo bien a informar que con relación al operativo de mendicidad que nos encargaron el señor Alcalde de la semana pasada, cumplo con informar al Comité que de la semana del 15 al 27 de octubre del 2016, se han realizado 94 operativos en las tres áreas, retirando de la punición del distrito de Miraflores a 40 menores y 34 personas mayores de edad. Asimismo, se ha coordinado con el coronel de la Policía Nacional, Luis Alberto Suárez Escobar, jefe de la División de Mendicidad, Venta de Niños y Delitos Conexos, quien se comprometió a realizar trabajos conjuntos en contra de la mendicidad, empezando con los trabajos de acciones de inteligencia, por lo cual se le está apoyando en la parte logística, con vehículos. Habiéndose formalizado este pedido con la documentación correspondiente, asimismo ellos coordinarán con el Ministerio de la Mujer para ver el caso de los adultos y con la Fiscalía de la Familia para ver el caso de los menores. Asimismo, se continúa verificando y orientando en las tres áreas a los cambistas sobre los siguientes aspectos. Seguridad sobre el chaleco identificatorio que pertenezca al portador del mismo. Operatividad y correcto uso del pulsador de emergencia. Cualquier defecto que se vaya cuando se viene constatando en los pulsadores, por intermedio de la Central de Miraflores, se viene coordinando con la empresa que les ha vendido dichos equipos para que estén al 100% operativos dichos equipos de pulsadores. Asimismo, quiero informar que se continúa con la charla los días martes y jueves de cada semana por parte de la primera y segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, en el Auditorio del Estadio Bonilla, al personal de Serenago, al personal de la Central Alerta Miraflores y al personal de Movilidad Urbana, relacionados a intervenciones de personal con arresto ciudadano, flagrancia, hurto, robo y otros temas, con la finalidad que tengan presente su competencia en cada reunión se instruye a un total de 50 efectivos pertenecientes a la gerencia. Asimismo, como todos los lunes a las 4 de la tarde, en el Consejío de la Municipal de Miraflores, se lleva a cabo la reunión con el Ministerio Público y los comisarios del Distrito de Miraflores, San Antonio y el Jefe de la Divincri, a fin de mejorar las coordinaciones operativas de intervención, de proceso y distribución de información, todo ello con el objetivo de acelerar las acciones administrativas ante cualquier intervención. Asimismo, como todos los jueves a las 5 de la tarde, como el día de ayer, se llevó a cabo en la Sala de Crisis de la Gerencia de la Ciudad Ciudad en una reunión operativa con la participación de los comisarios del Distrito de Miraflores, San Antonio, Jefe de la Divincri y Escuadrón de Emergencia, además de los jefes de aire y coordinadores de operaciones de la Central Alerta Miraflores. Durante la reunión se realizó la elaboración semanal del accional operativo, así como la planificación y programación de nuevas estrategias. Asimismo, quiero informar la interconexión con el 105 de la Policía Nacional, Base Bonilla, la Central Alerta Miraflores. Como parte de las acciones tecnológicas preventivas, la Central Alerta Miraflores viene del año 2014, interconectado con la Central de Emergencia 105. Ahora, de la ubicación temporal, está yo Bonilla. La interconexión con la Central 105 se encuentra operativa. Las coordinaciones se realizó con el señor Juntiveros, ingeniero, la Central del 105, que dio la conformidad del funcionamiento a la fecha del día de hoy. Asimismo, venimos coordinando con la organización de APEP, la Central Alerta Miraflores. Ya hay un 70% de las cámaras que necesitan ellos para la visualización de especialmente los hoteles donde están los trabajados funcionarios, dignatarios que vienen a APEP 2016. Así que venimos trabajando a fin de que en los próximos días finalizar el tema de la interconexión de cámaras de videovigilancia. Asimismo, quiero informar al comité de haber recibido una carta del comandante José Marino Porras con el comisario de Miraflores, donde hace conocer e invita para el viernes 4 de noviembre del 2016 a las 11 de la mañana. Han programado, el comando institucional ha programado realizar la jornada de sensibilización y concientización alusivo a la seguridad ciudadana. Consistente en la concentración de las fuerzas vivas del distrito de Miraflores, actividad que se desarrollará en el día y la hora en forma simultánea a nivel nacional. Para lo cual solicitamos respetuosamente nuestro apoyo con el uso de la rotonda del Parque 7 de Junio Oblado de Miraflores y un equipo de sonido para la presentación de los invitados. Es de 10 a 1 de la tarde. Bien, dicho esto, quisiera al señor Carlos Yerena que nos hable con relación al temblor que ha habido el día de ayer de 4.8 grados como epicentro parece que es el callao. Quisiéramos que nos aprieste información y que se ha presentado en el distrito. Señor Augusto Vega, señores miembros del comité, tengan buenos días, igual para los vecinos que nos siguen por Miratel. Efectivamente, lo sucedió el día de ayer confirma que estamos en una zona sísmica. El famoso cinturón de fuego en donde se desarrolla el 80% de los sismos a nivel mundial. El día miércoles, primero el día miércoles 26 a las 7 y media hubo un sismo al suroeste de Mala de 4,3 grados en la escala de Richter y ayer a un poco más de las 11 de la noche de 4,8 grados como usted lo dijo frente al callao. Esto, señor Coronel Augusto Ega nos hace redoblar esfuerzos a fin de seguir previendo situaciones que nos va a tocar definitivamente. Es decir, poner en práctica nuestros protocolos y planes y dentro de ello la explicación y comunicación que a través de la capacidad instalada que tiene la central de alerta Miraflores nos ha comunicado la verificación que no hubo absolutamente nada. No pasó más allá de un susto pero además ayer en la noche estuvimos haciendo la verificación e inspección de los locales por las próximas fiestas de Halloween y de la canción criolla el equipo de defensa civil con fiscalización y seguridad ciudadana detuvieron sus funciones para poder evaluar las zonas de mayor vulnerabilidad como es el caso de Santa Cruz. Asimismo se hizo un recorrido por la Costa Verde si bien es cierto en la plataforma superior el acantilado de la plataforma superior de todo lo que es la Costa Verde tenemos siempre problemas por la caída de piedras felizmente después de la evaluación el día de ayer por la noche no se verificó ninguna de estas situaciones reitero el coronel Augusto Vega que lo que estamos haciendo dentro de la sugerencia de defensa civil es seguir esforzándonos para poder capacitar a la población y advertir este tipo de situaciones es decir estar capacitados y estar preparados cuando nos toque esta situación que tanto estamos esperando recordemos que son más de 260 años de un silencio sísmico ya lo he reiterado muchas veces en esta reunión el último gran sismo fue el 28 de octubre de 1746 a las 10 de la noche es ahí donde aparece Carmen de la Legua porque el mar salió una legua entonces si bien es cierto nosotros tenemos un sistema de alerta temprana en caso de tsunami estas van a operar sí o sí cuando la hacen la dirección de hidrografía de la Marina de Guerra de Perú nos apierta a través del INDECI es por eso que ayer no se puso en funcionamiento porque sencillamente no tuvimos ninguna indicación de la Marina de Guerra del Perú pero estos dispositivos de seguridad ya instalados bajo los lineamientos de nuestro alcalde y presidente de la plataforma de defensa civil doctor Jorge Muñoz están listos para actuar además de los armacenes soterrados que el alcalde en las dos últimas reuniones nos ha indicado también están listos para poder actuar en cualquier situación de desastre señor alcalde señor coronel Vega gerente de seguridad ciudadana el balance del día de ayer es que no pasó más de un susto pero esto ha permitido que la población siga atenta para poder enfrentar cualquier adversidad eso es todo gracias Carlos creo que es un informe bastante completo con un historial y un presente que tenemos que tener en cuenta en cualquier momento que pueda suceder una situación de esta naturaleza no sé si hay alguna pregunta relacionada a lo que ha mencionado Carlos a una intervención bien creo que ha sido bastante completo y entendible en el mensaje dejo al comisario de Miraflores a Jorge Maguiño para su informe semanal muchas gracias señor gerente de seguridad ciudadana señores integrantes del COICEC invitados presentes vecinos que nos observan por las imágenes de Mira TV la producción policial por parte de la comisaría de Miraflores correspondiente a la semana del viernes 21 al jueves 27 de octubre del presente año son las siguientes durante la semana se ha logrado la captura de tres personas por delito flagrante uno de ellos por lesiones y dos por hurto uno en la modalidad de tendero y otro en la modalidad de arrebato asimismo se han realizado diez operativos durante la semana todos en coordinación y contando con el apoyo de Serenazgo de Miraflores y durante el operativo del fin de semana en alcoholemia se han intervenido seis personas conduciendo su vehículo en aparente estado de la modalidad le daría todo por el momento señor gerente de seguridad con relación a mi a mi exposición ya correcto quisiera que amplíes lo que he informado con relación al evento que se va a llevar a cabo en la jornada de sensibilización le agradezco la 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 acotación para ser extensiva la invitación el día viernes 4 de noviembre aquí en la rotonda en el parque Kennedy se va a realizar una jornada de sensibilización continuando pues con la política de este codiceg a cargo del señor alcalde del acercamiento de la ciudadanía hacia la policía nacional se va a realizar va a consistir en shows artísticos este tema también va a haber una exposición de temas de seguridad ciudadana se va a sensibilizar a los ciudadanos a través de trícticos y dícticos de las diferentes unidades policiales sobre las funciones haciendo extensivo también los números de emergencia a los ciudadanos que asistan números de serenazgo números de la comisaría y de quien habla con la finalidad pues de que ese acercamiento del vecino hacia la policía sea cada día más eficiente yo también hago reitero hago extensivo esta invitación a todos los integrantes del codiceg es el día viernes a partir de las 11 de la mañana en la rotonda del parque Kennedy espero tenerlos presentes a todos y que pasemos una bonita mañana no va a durar más de una hora y media así que sería para mí una satisfacción contar con la presencia de cada uno de ustedes vamos a estar con nuestras juntas vecinales nuestros representantes de la municipalidad de la municipalidad también que tienen sus juntas entonces sería excelente la presencia de todos ustedes muchas gracias Jorge también con relación al tema de la mendicidad he informado de que venimos trabajando en forma coordinada con la unidad de trata de personas de la policía nacional con la comisaría de Miraflores comisaría de San Antonio y la comisaría de la familia ya debemos estar ir pensando en las fiestas navideñas donde en este tiempo aparece mucha más personas adultas con menores de edad pidiendo dinero pidiendo limosna una serie de cosas más quisiera que tomes en cuenta este tema para que planificar adecuadamente y no dejarnos avasallar por la cantidad de menores o adultos que vengan a pedir limón al distrito gracias señor gerente de seguridad efectivamente en la semana tuve una llamada de coronel de la división de trata de personas se brindó el apoyo también con personal de la comisaría pero nuevamente reiterando el apoyo incondicional de la comisaría de Miraflores de la comisaría de San Antonio en relación a este tema nosotros estamos ya nos a intervenir ante cualquier llamado de no solo de los operativos que se realicen sino el personal de serenazgo que realiza servicio en el centro de aquí del distrito para poder actuar de inmediato de repente se está presentando temas de explotación infantil como hemos tenido uno similar hace unos días y entonces nosotros estamos prestos a brindar todo el apoyo que se necesite para combatir esta situación ok muchas gracias y así también quiero por intermedio la representante de la capitana Mayra de la comisaría de la familia enviarle el mensaje de que un mayor compromiso con relación al tema que estamos tratando de la mendicidad para poder hacer operativos como estaba acostumbrado a hacerse hace unos tiempos atrás bien dicho esto dejo en uso la palabra al comisario de San Antonio para el informe de semana buenos días señor ronel buenos días miembros del codicec vecinos que nos se han por mirar de la comisaría de San Antonio en la semana del 21 al 27 de septiembre ha desarrollado diversas operaciones policiales con un total de 18 operativos entre ellos dando cumplimiento a los órdenes de operaciones de células oscurecidas motolineales operativos en coordinación con la jefatura de la 3 de identificación de personas en obras civiles de los cuales hubo un resultado positivo para el instituariado en una de estas obras así mismo se ha intervenido en capturar a una fémina por leito contra el patrimonio en el interior del Starbucks de la Aurora y un detenido por de la misma manera proyecto contra el patrimonio hurto agravado a la altura de las 62 de la república de Panamá ambos ya han sido o están siendo puestos a disposición de la entidad competente para el trámite de ley y recalcar a lo que indicó nuestro comandante comisario Miraflores la invitación para el día viernes 4 vamos a participar allí ambas comisarías del distrito con la concorrencia de las juntas vicinales y todos los entidades que estamos acá presentes para que ese día se dara de bastante ánimo y expectativa por parte del comando eso es todo señor gerente correcto así mismo agradezco la colaboración con relación a la mendicidad reitero es un tema preocupante del comité y el apoyo que viene brindando al jefe del área 3 con relación al tema de este control de los mendigos bien dejo la palabra al jefe de la divincre para el informe correspondiente de todos muy buenos días en el superior la rosa integrante de la divincre de milagros en reemplazo del comandante alis que por cuestiones personales no ha podido asistir a esta reunión buenos días señor gerente de seguridad ciudadana miembro del podisec y vecinos todos que nos acompañan en este acto como se tocó el tema el día de ayer se está incidiendo bastante en la observación vigilancia y seguimiento de las personas que se encuentran al margen de ley por esta jurisdicción se incidió y se está incidiendo bastante en los actos delictivos tales como la incidencia por raqueteros estamos hablando de la trata de personas y menor edad y mendicidad por la zona de Larcomar por ejemplo y otras por Intihuatana entonces en ese sentido se está buscando o si ya se encontró hay informantes que nos están brindando esa información para tratar de llegar a las personas que cometen estos actos inícitos entonces esta semana estamos abocados a ese tipo de labor a su vez también vamos a participar este día este 4 de noviembre también con el informe respectivo y con las providencias del caso incluso hay un plan de trabajo para ese tipo de reunión para este 4 que celebra la jornada de sensibilización eso es lo que puede informar yo muchas gracias por su informe bien antes que los jefes de área procedan a hacer sus exposiciones no sé si hay algún comentario alguna participación de alguno de ustedes del miembro del comité si señora María adelante buenos días simplemente para invitar a todos los ciudadanos de Miraflores a la gran campaña de sensibilización que va a haber ese día el 4 el viernes 4 donde vamos a estar todas las personas comprometidas y también a todas las personas que viven en este distrito a fin de que sepamos más de la seguridad de nuestro distrito igualmente también invito a todos los de la mesa como ya lo han hecho mis antecesores para que nos acompañen ese día gracias correcto muchas gracias por el mensaje ahí estaremos apoyando el evento bien vamos a empezar por el jefe de área 3 jefe de área 3 para su exposición integrantes del COISEC vecinos que nos siguen por Mira TV en los días que han transcurrido en el área 3 seguimos trabajando y preparándonos para diariamente enfrentar las acciones que puedan alterar la paz social la convivencia pacífica y la tranquilidad de los vecinos de Miraflores y de los visitantes que llegan al distrito todos los días el patrullaje integrado pilar de la política del actual gobierno lo estamos llevando de una manera tal que cubrimos prácticamente todos los aspectos con el gran apoyo de la policía nacional estamos recibiendo para nuestras unidades móviles un promedio de 4 a 5 efectivos diarios para el patrullaje integrado este patrullaje no solo consiste en que el policía suba a las unidades de serenazgo sino que hay una previa coordinación y planeamiento con el señor comisario de la comisaría de San Antonio para poder previo análisis después de las reuniones que tenemos los días jueves ver qué zonas nos están golpeando o qué zonas están siendo visitadas o tratando de intervenir los delincuentes para poder reforzar esa zona porque también él coloca a sus patrulleros en zonas paralelas que puedan brindar el apoyo inmediato en caso de una intervención con los distritos de Surco y Surquillo en horas de la tarde que es el horario más álgido desde las 15 horas hasta las 22 tenemos parejas de motorizados que refuerzan las zonas limítrofes después hemos puesto especial énfasis en lo que se refiere al trato con los cambistas o sea no sólo los estamos orientando en las medidas de seguridad tanto personal como durante sus horas de trabajo sino también con estas nuevas medidas que ha adoptado el municipio de Miraflores estamos revisando el código QR con las laptops que nos han proporcionado la Gerencia de Seguridad Ciudadana para así constatar de que la persona que está utilizando ese chaleco y está haciendo las funciones de cambista sea la que tiene el permiso en el lugar por otro lado en coordinación estrecha y siempre con el gran apoyo de la central la alerta Miraflores revisamos los botones de alarma silenciosa de los cuales se ha provisto a los cambistas haciendo personalmente los los encargados de serenazgo la efectuando la acción del botón de pánico y previa coordinación telefónica estamos viendo que la señal llega oportunamente para que se pueda prestar el auxilio en caso así lo requiera ahí pueden ver cómo si pudiera retroceder por favor cómo estamos chequeando el código QR donde aparecen todos los datos del cambista desde sus generales de ley hasta el número de permiso que tiene seguimos así también en coordinación con la policía nacional estamos chequeando los cajeros automáticos en la jurisdicción como sabemos el cajero en todas sus partes funcionales es presenta una factibilidad de poder ser alterados tanto en el teclado numérico en el teclado de funciones en el dispensador de dinero en el monitor mismo y hasta podemos revisar también los anclajes porque en algunas oportunidades como hay dos tipos de cajeros tanto el que está empotrado como los que le llaman tipo refrigerador que están sueltos estos pueden ser incluso jalados como se ha presentado en alguna oportunidad en años anteriores felizmente no acá en Miraflores sino en otro distrito que se llevaron un cajero completo y en horas de trabajo todavía fue una situación bien bien comentada estamos hablando de muchos años atrás seguimos ¿cuánto tiempo atrás? bueno específicamente ha sido cuando prestaba servicios en la unidad de seguridad de bancos fue en el distrito de Chacarilla era un día feriado y al día siguiente se iba a inaugurar esa agencia que no voy a decir el nombre y estaban en todo el proceso de de la conexión de las de los enchufes de todas las líneas informáticas eran más o menos las nueve de la mañana y llegó un vehículo donde descendieron una camioneta de pica doble cabina donde bajaron unas personas a preguntar por uno de los trabajadores que estaban en el interior de la agencia entonces sabían cómo se llamaba uno de los trabajadores de la agencia preguntaron por él y el vigilante privado le permitió el ingreso a la hora que ingresó detrás de él ingresaron tres personas más maniataron a los vigilantes privados y este a los mismos trabajadores que estaban haciendo que estaban con su uniforme con su overall de trabajo haciendo las conexiones los hicieron cargar el cajero lo subieron a la camioneta y toda esa escena fue pasada desapercibida por los por la persona del lugar porque veían una cosa muy muy natural y se llevaron el cajero así fue la situación por eso es que ahora también les digo que revisábamos los anclajes revisamos los anclajes para ver si son proclives a poder ser movidos o ya han sido forzados esa es la situación señor gerente seguimos trabajando con la campaña protege tu parque que lo resulta de que hay vecinos que llaman por teléfono que hay no que vienen a reclamar de que ha habido mal uso de las áreas verdes en su zona en la campaña protege tu parque involucramos al vecino previo previa acción de sensibilización de sensibilización con reparto de volantes para que ellos apenas observen la presencia de gente que está alterando la tranquilidad en su parque o en el área verde en sí nos comuniquen para que el sereno vaya de inmediato a intervenir conjuntamente con la policía nacional según el caso a veces encontramos gente que quiere libar o gente que quiere fumar sustancias tóxicas y son de inmediato intervenidos y así estamos trabajando de la mano con el vecino en esta campaña de protege tu parque basta de engaños es otra campaña que evita y prácticamente estamos reduciendo a cero y a esta situación de que las trabajadoras del hogar sean sorprendidas por los delincuentes haciéndole entregar pertenencias sujetos de valor de los propietarios de los inmuebles y esto tiene que ser constante tiene que ser siempre debe ser una acción sostenida porque las trabajadoras del hogar también rotan muchas veces las despiden terminan su contrato o tienen problemas mismos en la zona de trabajo entonces están cambiando entonces nosotros también tenemos que estar constantemente viendo que las trabajadoras del hogar sean advertidas sean orientadas sean aconsejadas para que no entreguen nunca nada y esto no solo se hace con las trabajadoras del hogar también se trabaja con los propietarios los inmuebles porque ellos son los que tienen que estar atentos desde el momento que las contratan para ver si son justamente personas confiables porque mayormente las contratan de agencias y traen todo un contrato por medio incluso nosotros visitamos las agencias de empleos y si bien es cierto que en el área 3 no hay en sí en la jurisdicción del área 3 agencia de empleos pero tenemos cerca Lóbalo y Guereta donde hay una buena cantidad de agencias de empleos y de ahí las contratan entonces cruzamos la pista con el permiso de nuestros vecinos y hablamos con los administrados de las agencias de empleo y con las mismas personas que están esperando trabajo de manera tal de que podemos así llegar y prevenir de que vaya a suceder eso en nuestro distrito los operativos de apoyo a la policía nacional de moto lineal como dijo el señor comisario y es quien semanalmente informa los resultados de estos operativos participamos en forma activa tratando en todo momento de apoyar este operativo donde la policía nacional realiza una acción de prevención sabemos todos de que el flagelo del raqueteo que se da en todo el Perú mayormente lo hacen en motos entonces con esto estamos también realizando una acción disuasiva para que aquellos que pretendan hacerlo busquen otra ruta y también lógicamente revisan la documentación de los vehículos para ver que todo está en regla una cosa va de la mano con la otra en los operativos de construcción civil también con mucho beneplácito podemos asegurar que en las tres áreas tanto mis compañeros del área 1 el área 2 hemos reducido a cero las detecciones de delincuentes que utilizan como fachada la labor del obrero para aprovechar el estar trabajando en una construcción y estar a la vez reglando o mirando alrededor de saber los movimientos de los vecinos tiempo atrás podíamos detectar uno que otro que con antecedentes y todo estaba trabajando hoy se hacen estos operativos diarios y el señor comisario también de San Antonio puede dar fe de ellos y ya no estamos encontrando este tipo de novedades pero aún así aún así hemos mejorado este operativo de construcción civil porque ahora también se visitan las construcciones en las noches pero en las noches se visita para verificar que los vigilantes nocturnos estén en su puesto y aparte darles recomendaciones pero muchas veces encontramos que la construcción está sin vigilancia y eso da lugar a que los amigos del ajeno quieran visitarlos entonces estamos atrás de ellos para que todo camine normalmente la instrucción al personal es una acción básica la que realizamos en vista de que constantemente tenemos que estar comunicando las nuevas disposiciones motivando al personal para que realice su trabajo bien y lo hacemos por intermedio de un decálogo que hemos recibido de la gerencia si pudiera pasar la siguiente donde observan miren esto religiosamente como un credo en las formaciones de la mañana tarde y noche antes de salir al servicio se les hace repetir al al personal en voz alta al personal de serenaje la siguiente por favor lo conocemos como los 10 mandamientos del sereno minaflorino si podemos observar el primero indica vigilaré permanentemente la paz social es una consigna diaria con la cual debe salir el sereno la número 2 dice seré respetuoso digno y responsable les inculcamos que para hacerse respetar tienen que también respetar ellos al vecino actuaré con proactividad prudencia y valentía o sea mostrar en todo momento una actitud positiva mi consigna permanente es atender al ciudadano o sea que deben esmerarse siempre en la atención cuando un ciudadano lo requiera honraré mi uniforme y lo usaré dignamente esto deben tenerlo presente para que sepan que al utilizar el uniforme no solo están poniendo su imagen sino la de toda la municipalidad de Miraflores entre la actitud que van a presentar y una actitud mala de ellos va a ser generalizada indicando de que todo el servicio de serenazgo es igual eso es lo que tenemos que evitar seré garantía constante para el ciudadano o sea que su sola presencia debe transmitir seguridad al vecino atenderé la solicitud de los vecinos que sean de mi función y respetaré y reportaré lo que correspondan a otras áreas a veces recibimos reclamos de que el sereno no ha atendido esmeradamente la solicitud del vecino con esto estamos indicándole que ellos son los grandes coordinadores del trabajo en la municipalidad y que cualquier situación deben comunicarla de inmediato por el intermedio de la central para que el vecino pueda ser atendido orientaré a las personas con eficiencia y sin discriminación o sea el trato del sereno en todo momento debe ser alturado y responsable trabajaré de forma coordinada con las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana el día a día de nosotros nos demanda el trabajar de la mano con la policía nacional con los bomberos con defensa civil con fiscalización de manera que hagamos un trabajo global y efectivo en beneficio del ciudadano miraflorino y finalmente se les hace conocer que ver una ciudad segura será su satisfacción esta actitud debe ser el común denominador de todo sereno al término de su servicio el saber de que ha cumplido con su función y las cosas las ha manejado correctamente respecto a las intervenciones se ha capturado en Oloba Liguereta a un delincuente que había robado productos en un centro comercial siguiente así mismo también un arrebatador de una laptop fue reducido por el personal de serenazgo de la municipalidad de Miraflores y apoyado inmediatamente por el personal policial de la comisaría de San Antonio se han recuperado dos vehículos robados uno en la cuadra uno de la calle Almenara y el otro en la cuadra ocho de la calle Charearse en ambos casos los vehículos habían sido robados en otro distrito se ubicó al propietario y quedaron muy agresivos con el trabajo que habíamos mostrado y justo el día de ayer ha caído detenido y me consta que inclusive llamaron a la fiscal para tomarle la manifestación al agraviado y al intervenido al conocido delincuente apodado el gusano que es un arrebatador de la zona y al quien se le ha aplicado todo el peso de la ley para que ya no siga trabajando laburando si se puede decir en esta zona eso es todo señor gerente ya muy bien comandante Pinsas no sé si hay alguna pregunta si señor Carrera señor alcalde muy buenos días señor coronel muy buenos días señores miembros del comité señor teniente alcalde disculpe usted señores vecinos que nos siguen por la línea de Niga TV felicito al señor Pinsas por la exposición lo hemos escuchado atentamente conozco su labor hemos estado en inspecciones nocturnas y en el día si ha sido fuerte pero yo también quisiera que le expliquen al vecino algo pero antes de entrar al tema de fondo felicitar al coronel y acá a la gestión señor teniente alcalde porque por mi función de trabajo estuve por el ministerio de economía y me enteré de que el ministerio de economía y finanzas ha dado un premio un bono que va a ser cuando nosotros la municipalidad cumpla ciertos requisitos ciertas metas que hay que cumplirlas y nos van a dar yo lo escuché muy ligeramente profundicé en este momento y lo informo a los vecinos y me interesó porque todo lo que sea Miraflores a un Miraflorino le pone acento los felicito porque muchos muchos distritos no quieren o sea no quieren dinero nosotros nos acusan de tener logística de tener dinero no es así porque las obras cuestan y estamos en ese reto que no es fácil porque hay que cumplir ciertas metas hay que cumplir tiempos tiempos que a veces por una u otra forma demora algún trámite administrativo mi más sincera felicitación señor teniente alcalde a verle expresivo al equipo que sin querer lo vi y presté atención y dije que gusto me da que un distrito pueda decir presente y adelante no es fácil el reto no tengo las certificaciones pero felicitaciones segundo lugar para los vecinos que nos están escuchando y nos están muy interesados en la seguridad ciudadana nosotros tenemos una cantidad de cámaras como de cámaras 280 cámaras las cuales personalmente están en el centro de control y están funcionando perfectamente las y además actualmente están siendo controladas por un control interno el señor César jefe cámaras podría decirnos algo después de este control interno que tenemos o usted señor coronel eso me ha dado bastante tranquilidad y respaldo dado que siempre decimos vemos la cámara pero no vemos a la cámara o no vemos los ojos que nos vayan entonces la preocupación que yo he recaudado recogido de los vecinos de diferentes zonas área 1 área 2 área 3 vecinos y delegados me llevó a hacer una investigación silenciosa no hay que ser en seguridad ciudadana decir yo estoy haciéndolo no yo silenciosamente he ido y he podido controlar y dar con este dato que están siendo inspeccionados y controlados ahora si entrando al tema de fondo en el área en el área 3 como también en otras áreas una pregunta que siempre se hace un vecino cuál es la problemática más resaltante en su distinto qué problemas tenemos porque siempre tratamos de solucionar pero el vecino también quiere saber qué problema tiene el área 3 cuál es la problemática más resaltante en qué te podemos ayudar nosotros vecinos usted o qué te podemos colaborar en ver el tema seguridad ciudadana es un tema de todos también y además vi el tema de los cambistas nadie nos ha explicado si estos cambistas han sido empadronados y no entra ni uno más porque una vecina me comentó y me dijo Fernando lo que va a pasar es que los de San Isidro vienen le dije no acá se cierra el padrón y no entra uno más y no es heredable el jefe del sindicato me pareció una idea muy buena que ha tomado el señor alcalde en empadronarlos en poner la terminología para lo que ha pasado lo que ha pasado con San Isidro me podría y un último tema en su área tenemos centros escolares tenemos centros grandes unidades escolares como es con el tránsito que nos dan facilidades los colegios son horas puntas todos quieren llegar a almorzar todos quieren llegar a sus casas un poquito nos podrían desplayar en esos puntos gracias voy a empezar por la parte de los cambistas como ustedes si han sido empadronados no solo por la gerencia de comercialización sino que tengo conocimiento de que en la comisaría de San Antonio previo empadronamiento les han dado charlas les han dado charlas si pudiera más bien el comisario de San Antonio agregar un poco sobre el tema Percy por favor bien si efectivamente este a los cambistas que están dentro de la jurisdicción de San Antonio específicamente el año 28 de julio la aurora se les visita constantemente para las recomendaciones de seguridad y están ubicados estratégicamente en los alrededores o directamente observados por una cama de videovigilancia contamos también además en la comisaría con un monitor que tenemos de manera permanente particionada la pantalla con estos puntos donde ellos están a fin de ejercer un control remoto además de las rondas inopinadas y permanentes que realiza el patrullaje integrado como ve este si es hay una coordinación estrecha tanto en la policía como en la comisaría para que la seguridad de los cambistas esté garantizada y es diario los operativos que se realizan para verificar también que estén operativos los botones de alarma y eso también como le digo lo hacemos de la mano con la central alerta de Miraflores previa llamada telefónica estamos verificando que la señal llegue en el tiempo en el rango que está establecido e incluso el señor César Castillo organizó una reunión la semana pasada creo que ha sido el jueves si no me equivoco la semana pasada donde ha convocado a los de la empresa que ha proporcionado estos botones de alarma para que se amplíen aún más los conocimientos tanto de los jefes de área supervisores como de los coordinadores en el control de este tipo de elemento en cuanto a la problemática más álgida que se puede presentar en el área tres es las acciones elictivas que se presentan en las zonas limítrofes con el distrito de Surco y Surquillo y si me permite por favor Charles si puedes volver a la primera intervención a la captura de en el logo Liguereta le agradecería por el tiempo ser más preciso conciso con relación a la respuesta para poder dar la oportunidad con esto termino señor gerente el del logo Liguereta el robo el delincuente robó en Surco ha cruzado la línea fronteriza y fue alertado por el sereno de Miraflores que estaba en el logo Liguereta en el lado de Miraflores él es el que lo ha seguido y lo ha intervenido cuando ya se daba la fuga en un vehículo de transporte público o sea el hecho fue en Surco pero ingresan a nuestra jurisdicción y ahí los tenemos nosotros los esperamos para poder intervenir la segunda intervención es aún más específica en lo que es la zona limítrofe porque el robo se produce en Surco el delincuente ingresa a Miraflores es sorprendido por el sereno de Miraflores empieza la persecución y es detenido en Barranco por eso que ustedes pueden observar la presencia de los elementos de Serenago de Surco y de Barranco con eso estamos demostrando de que existe la problemática pero que vienen de los distritos vecinos pero ahí estamos esperándolos para poder nosotros cumplir con nuestro trabajo respecto a lo del tránsito en horas en horas de salida de ingreso y de salida en los otros escolares hay un dispositivo en Serenago de un mayor patrullaje por esas zonas para garantizar la tranquilidad del traslado a los escolares respecto al tránsito también tengo conocimiento de que ha habido charlas de orientación por parte del personal de la subgerencia de movilidad urbana y hay todo un dispositivo para esa hora respecto al apoyo que deben realizar para que los escolares puedan estar trasladarse en la vía pública sin problemas respecto a las situaciones de tránsito no sé si con eso si yo creo que está claro y preciso comento de pinzas disculpe que sea intermitente con relación al tema hay que darle espacio a otros jefes de área le agradecemos su participación y la información que nos ha proporcionado puede retornar a su sitio señor Fernando Carrera con relación a las cámaras hasta la semana pasada teníamos 265 cámaras operativas a la fecha han aumentado tres más 268 y quiero informar que la oficina de control interno la OSI que depende de la Contraloría de la República viene haciendo una gestión una auditoría a la central de la Fuerza que prácticamente más de un año viene haciendo la auditoría y esa auditoría ustedes entenderán todo el tiempo que les acabo de mencionar es bastante estricta bastante exigente con relación al funcionamiento de las cámaras y el dispositivo que está conformada esas cámaras de acuerdo al contrato de compra y venta que se ha adquirido por parte de la municipalidad y a la fecha continúan trabajando porque están tomando fotos ahora están tomando fotos de cada una de las cámaras entonces todas las facilidades se les está proporcionando dentro de la transparencia que existe acá en la municipalidad de Miraflores con relación al funcionamiento de las 268 cámaras que tenemos instaladas operativas y 16 por instalar de aquí a fin de año posiblemente los primeros meses del próximo año y en dicho esto por el tiempo quiero invitarlo al jefe de área 2 que informa su cinta y rápida para terminar la reunión como siempre estábamos acostumbrados en la mañana poder exponer y el jefe de área queda para la próxima semana señor coronel Augusto Ovea García gerente de seguridad ciudadana señores integrantes del comité vecinos que nos siguen por primera TV muy buenos días el área 2 del 21 de octubre el jueves 27 de octubre ha realizado el siguiente trabajo charlas a backpack y local comercial el día miércoles 26 de octubre del presente año horas 10 se impartió charlas preventivas de seguridad al personal del bar loqui hostel en la calle José Galvez 576 a un total de 10 trabajadores y un paramédico expuso sobre los primeros auxilios agradeciendo al administrador del hostel señor Jace Fercursor por dichas charlas el día miércoles 26 de octubre del presente año a horas 13 se impartió charlas preventivas de seguridad al personal de seguridad interna del centro comercial Vivanda cito en la avenida Pardo 715 a un total de 8 personas y el paramédico expuso sobre primeros auxilios agradeciendo al jefe de seguridad de Vivanda señor Gerson Ceballos Mendoza por dichas charlas charlas basta ya de engaños se impartió charlas a las madres de familia y empleadas del hogar para que estén prevenidas ante cualquier tipo de estimación dicha orientación se realizaron los días viernes 21 sábado 22 lunes 24 y martes 25 de octubre en los parques Raimondi Domodosela y Melitón Porras a las 17 horas a un total de 29 personas servicios diversos se continúa prestando servicios las 24 horas en el puente Villena puente Meñizo así como la parte baja del puente con la finalidad de brindar seguridad a las personas que transitan por el lugar servicios en la bajada Balta en el puente nuevo y en el puente de bajada a las playas con el fin de prevenir robos y asaltos el personal segue continúa prestando servicios en las zonas del microcentro parques y malecones los días domingos se presta servicios en la iglesia mediana milagrosa virgen de fátima y la capilla la reparación se continúa prestando servicios en los parques 7 de junio Kennedy Raimondi Parque del amor Champañán Letonia Parque Salazar Domodosola Parque Armendariz y Melitón Porras el personal con discapacidad continúa prestando servicios en el microcentro Parque Domodosola y el Parque Salazar dispositivo de servicio en la calle Porta Cuadra 1 se continúa reforzando la calle Porta Cuadra 1 con personal de serenazgo y fiscalización e inspectores de tránsito con la finalidad de mantener el orden y en previsión de ilícitos se continúa con la verificación de cajeros automáticos con la finalidad de detectar instalaciones clandestinas se continúa con el patrullaje integrado con serenazgo de Barranco desde las 18 hasta las 21 horas recorriendo las calles de Barranco y de Miralflores personal de serenazgo brinda servicios de lunes a viernes en la entrada y salida de escolares en los colegios de nuestra jurisdicción personal de serenazgo apoyó en el simulacro de sismo y evacuación el día jueves 20 de octubre a las 12 horas en el edificio reducto Busin Center cito en la avenida Paseo de la República 6010 participando un total de 250 personas culminando a las 12 y 15 horas personal de serenazgo apoyó con la seguridad a los brigadistas de salud al recorrido por la vigilancia entomológica iniciando desde el lunes 17 de octubre hasta el viernes 21 de octubre de 15 a 16 y 30 horas siendo encargada la señorita Diana Ramos de la oficina de sonosis personal de serenazgo apoyó con la seguridad al personal de imagen institucional de la municipalidad de Miraflores visitando los locales comerciales ubicados en el pasaje San Ramón cuadra 1 y 2 contando con la presencia del personal de defensa civil a cargo del señor Ulises Díaz Vizcarra de fiscalización a cargo del señor Mario Soria Grimaldo jefe de prensa de la municipalidad de Miraflores el señor Kevin Eneke y el fotógrafo del señor Jacinto Espinosa verificando que los locales cuenten con su respectiva señalización vías de acceso evacuación extintores cableados dicho apoyo se realizó el día martes 25 de octubre de 11 a 11.50 horas sin novedad se continúa con la verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosas POS de Visa y Mastercard así como la entrega de elípticos preventivos sobre consejos de seguridad a los hoteles bodegas joyerías salón spa librerías zapaterías boutique minimarket operativos diarios se continúan realizando los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana en lo que se refiere a lavadores de vehículos puestos acantilados recicladores informales taxistas formitando en la vía pública parantes con base de cemento libadores operativos con la PNP el personal de Serenago en coordinación con el comandante Jorge Marillo Porra comisario Miraflores realizaron los siguientes operativos operativos de construcción civil interviniéndose a un total de 10 constructores y un total de 380 trabajadores sin novedad operativo de alcoholemia personal de Serenago apoyó en el operativo de alcoholemia de 23 y 30 a 02 horas a vehículos con unas polarizadas y falta de documentación interviniendo un total de 120 vehículos poniendo a disposición cuatro vehículos dichos operativos realizaron los días viernes 21 de octubre en la calle Berlín cuadra 4 y el sábado 22 de octubre en el malecón de la reserva cuadra 7 operativos de control y orden se continúa diariamente con el operativo de control y orden con personal de Serenago de 00 a 03 horas orientando al retiro de personas de mal vivir libadores personas sospechosas recorriendo las calles del arco bonilla porta las pisas shell berlín paula camino malecón de la reserva dichos operativos se realizaron del viernes 21 hasta el jueves 27 de octubre del presente año en capacitaciones se continúa con las capacitaciones sobre medidas preventivas de seguridad e identificación a los cambistas formales verificando que los pulsadores de alerta estén operativos y los chalecos pertenezcan al portador a los módulos de venta autorizados a los conserjes de los edificios a los vigilantes particulares ubicados en la calle de las acacias cuadra 2 y calle de la calle santisabel cuadra 2 a los vigilantes de las obras de construcción que estén atentos ante cualquier ilícito acciones meritorias el día domingo 23 de octubre a las 15 20 horas personal serenajo frustró un suicidio en el acantilado del parque del amor siendo intervenido el señor Alejandro Ramírez Gutiérrez el cual se encontraba en estado depresivo y amenazaba con atentar contra su vida apoyó la unidad paramérica de Miraflores siendo trasladado a la comisaría de Miraflores intervenciones con capturas el día domingo 23 de octubre a las 18 45 personal de serenajo de apoyo a la PNP capturó a un sujeto identificado como Alcidaris Díaz Tapia el cual minutos antes había hurtado productos de limpieza personal valorizado en 98 nuevos soles de la tienda WOM ubicada en el malecón de la acerva cuadra 6 fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores y el día domingo 23 de octubre a las 13 horas el personal de serenajo capturó a un sujeto el cual minutos antes hurtó productos valorizados en 68 nuevos soles de la tienda WOM ubicada en el malecón Balta cuadra 6 fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día miércoles 26 de octubre de las 19 40 personal de serenajo intervino en la avenida La Paz cuadra 6 a un sujeto identificado como Don Centeno Ramos Félix el cual intentó arrebatar el celular a una persona y al intentar darse a la fuga en una moto fue reducido en el mismo lugar fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores charlas al personal se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2 del turno de tarde de 14 a 14 y 30 y saliente del turno de mañana de 15 y 30 a 16 horas haciéndonos conocer las incidencias delictivas recomendaciones generales decálogo de valores y puntualidad faltas cometidas por el personal disciplina orden limpieza manera de comportarse con el público y los vecinos y las felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones en el auditorio del estado Manuel Bonilla cito en avenida ejército cuadra 13 Miraflores eso es todo hasta el momento señor gerente de seguridad ciudadana muchas gracias señor comandante de Valenzuela regrese a su permiso gracias para terminar yo quisiera un rapidito informe del representante de turismo que nos informe el estado de salud del comandante Chan como sigue buenos días con todos el comandante Chan ahorita está con descanso médico por un tema de me parece el oído correcto si ya tiene buen tiempo bajo esa situación vale llegar nuestro saludo del comité y el deseo de su pronta recuperación ok siendo la hora indicada yo agradezco la presencia de cada uno de ustedes y Dios mediante nos vemos el próximo viernes gracias por su presencia gracias